Ay Dios mío, yo qué voy a hacer Esto tan duro Y tanta deuda que yo tengo Ay Dios Mariana, venga Ya voy Ay mija, qué vamos a hacer con esta situación Con esta deuda que tenemos Y esto está tan duro Mariana, no me preocupe Démoslo en las manos de Dios Porque así usted va a hacer enfermarse ¿Sí me entiende? Entonces pues démoslo en las manos de Dios Bueno mija Oh mija, y a la plata que le da eso gota a gota ¿Ah? Mariana, no me preocupe Yo creo que si usted le habla a ellos o yo La van a entender ¿Sí me entiende? Porque después si no hay nada que para comer Y las ventas están malas No, es que esas personas son todas patales Vienen y le llevan sus cosas a uno Que el televisor, que la nevera Lo que uno tenga aquí en la casa Ellos se los llevan Lo que hace es enfermarse más Yo creo que ellos las entienden Bueno, vamos a ver Hay que hablar con ellos a ver qué es Dios, luz Luz Mi mamá no está ¿Su mamá no está? ¿Cómo es que su mamá no está? Ya lleva como tres días que no me pagan Necesito mi plata Ah, pero mi mamá Si está por el día ¿Cómo así? La venta de esa humanidad No, eso no es problema mío Vea, digale a mi mamá No, no es problema mío Ahorita vengo Voy aquí a la vuelta Y dígale que ya vengo por mi plata a mi mamá Ya hemos comido por eso No sé, eso no es problema mío ¿Quién era, mija? El Gota Gota Ahí vino Enojado Sí, mija Yo le dije que Gota Gota era muy patán No, y con esta situación que está Las ventas están bajas No, mija ¿Qué vamos a hacer? Tranquila que él se arrepiente y vuelve Bueno, mija Ojalá venga calmado ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz? ¿Su mamá? Mi mamá está enferma ¿Cómo así que está enferma? Está enferma Espero que ya se mejore Para que le pueda pagar Porque ya usted sabe que ya siempre le ha pagado No, no, mami Mi mamá ya como tres días que no me paga Yo necesito mi plata No es más Nemo le conseguió para comer ¿Cómo? Nemo le conseguió para comer ¿En serio, mami? ¿Así es que está? ¿Y para la comida han conseguido? No ¿Qué es la comida? Hombre Bueno, hágale Yo después vuelvo tranquila Hágale mi vida Ah, bueno Esto es lo que me aburre Hacer este trabajo Pero bueno Hay que hacerle Como que pesa el hombre Están ellas sin comer Pero no Ya sí que voy a hacer Luz ¿Cómo está, nena? ¿Tu madre? Allá Está enferma Acostada ¿Puedo seguir? Siga ¿Cómo sigue Luz? Aquí, mi hijo Mira, madre Yo sé que yo me he portado mal He sido grosero con usted Pero bueno Te pido disculpe Y espero que me entienda Que este es mi trabajo Sí, mi hijo Tranquilo Yo sé que la cosa ha estado Mala Un poco pesada Pero bueno Aquí de mi sueldo Le traje este detallecito Para que Estos días que la cosa está dura Usted pueda comer algo con su hija Bueno, mi hijo Mi Dios me le pague Bueno Gracias Tranquila, madre Y cuando pueda Me paga ¿Ok? Bueno, señor Oiga, póngale pues cuidado Porque esto es un video De reflexión En el cual Queremos que la gente Cambie la percepción Y el estigma Que tiene sobre los gota a gota Yo aparte de hacer video También soy gota a gota Soy curador Y pues mucha gente Piensa que los gota a gota Son bandidos Delincuentes Son lo peor Y pues también Tenemos nuestro corazoncito Y a veces también Hacemos esta bonita labor O sea Le colaboramos al cliente Bueno En estos días Que la cosa está así Mala Si la situación Está tan dura Y con esa llovera Ella es vendedor Vendedora independiente Ambulante Y pues bueno Quise Tener Esta idea Y hacer este video Con ellas Y bueno Ya saben Los gota a gota Todos no son delincuentes Ni bandidos Ni nada de eso Nosotros también Tenemos nuestro corazoncito Y le colaboramos A los clientes Espero que disfruten su mercado Y no se me enfermo yo Porque mañana Vengo por mi cota Gracias Ha 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 ¡Gracias!